Cuartándome tu amor Olvida el corazón Ella se fue y me dejó Olvida el corazón No volverás Olvida el corazón Ella se fue y me dejó Olvida el corazón No volverás Hoy ya no estás en mi cielo Pero sin ti Te he atendido a vivir Hoy ya no estás en mi cielo Pero sin ti He atendido a vivir Porque ese amor, amor, amor Se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar Porque ese amor, amor, amor Se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar Vacila, vacila Para que te diga Vacila, te sabía el abrote Busca para ti Sé que Comisiones Patrono Y el profesor Y nadar Y remes Maldito licor Entre copita y copita Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidarte Sin grato, amor Hoy ya no estás en mi cielo Pero sin ti Te he atendido a vivir Hoy ya no estás en mi cielo Pero sin ti Te he atendido a vivir Porque ese amor, amor, amor Se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar Porque ese amor, amor, amor Se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar